Este es un video que todos los padres de estudiantes de UTEC o futuros estudiantes de UTEC debería ver porque puede cambiar significativamente el futuro de sus hijos. Muchas veces los padres sentimos que nuestros hijos deben estudiar en el extranjero pero no entendemos si el momento es el correcto o sentimos que a veces son muy jóvenes. El programa 4 más 1 permite que nuestros hijos tengan la posibilidad de estudiar sus cuatro primeros años de carrera en UTEC en el Perú para recién al quinto año seguir un año de maestría en una universidad prestigiosa en el extranjero. La gran ventaja que tiene este programa es que nuestros hijos van a afrontar esta experiencia global que queremos darle en un mejor momento, más preparados, más maduros pero además nosotros como padres nos sentimos más tranquilos y seguros de dejarlos ir.